Hay mujeres que creen que por su linda cara, atención país, usted mujer no crea que por tu linda cara se van a oficiar de ti. Tu cuerpo puede estar como una guitarra, como un bajo y lamentablemente si tú no sabes freír un huevo, no sabes freír salami, no sabes hacer ajarón blanco, ni guisar una bichuela, ni un pollo. Hay mujeres que apuñalean el plátano, hay plátanos que sufren antes de morir, porque hay mujeres que no saben pelar un plátano, hay plátanos que dicen, ¿y cómo fue que pelaron esto? No saben pelar plátano, si estoy hablando contigo, tú no sabes pelar plátano, tú no sabes freír huevo, tú no sabes quizá bichuela. ¿Cómo te quiere casar, mija? ¿Por tu linda cara? ¿Por tus ojos verdes? ¿Por tus ojos azules? No, los hombres no andamos en ese en esta vuelta, nosotros no necesitamos un maniquí. Una vez más, picante pero edificante, hoy con el cuarto bate aquí de este canal, señores, el mejor de todos los tiempos. Hoy está, hoy está derrosado el hombre, wow, está profundo, un hombre negro vestido derrosado, un asunto muy profundo. Con nosotros, caminando todavía con Dios, CCD. ¿Por qué siempre nos dice como CCD? El pastor Alexis Jambier, señores, y hoy el pastor Alexis me va a aconsejar, me va a ayudar, en estos días me reprendió, me dio durísimo, pero en esta oportunidad me va a aconsejar y vamos a tratar de entender, ¿por qué hay tanta gente soltera en la iglesia? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo le llegamos a los trucos? ¿Por qué hay tantos solteros en la iglesia? No sabemos abordar a la chica, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pastor Alexis, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Todo bien, gracias a Dios, príncipe. Gracias una vez más por tenerme aquí contigo. Sí, amén, amén. Aquí estamos, dispuestos a hacer de edificación para el pueblo de Dios. Amén, amén. Pastor, están pasando muchas cosas, están pasando muchas cosas. A nivel de la gente, ¿verdad? De los jóvenes. Yo tuve un evento de mi hermanito, Giancarlo Figueroa, en estos días, y vi muchas mujeres, pastor. Mujeres lindas. Tú no eres ciego, tienes que ver la maldita. Y pa' shit. Escúchame, 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 escúchame. Sentí a Dios, pues, sentí a Dios, pastor, muchas mujeres bellas, lindas, mujeres lindas. Y la mayoría soltera, pastor. Soltera. Yo digo, Dios mío, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres aquí? Y hay una pandemia de soltería en las iglesias. ¿A qué usted cree que se debe esa situación? Número uno, que hay gente que creen que Dios va a venir al cielo a hacerle su diligencia. Ah, principio número uno. Usted tiene que aprender, número uno, a hacer su diligencia. Sí. Que eso no es pecado. Número dos, tiene que tener labia. Ok. ¿Cómo es la diligencia que no es pecado, pastor? ¿Cómo es la diligencia que no es pecado? Pero, hermano, yo vi una joven, me cayó bien, caile atrás. Pon tu GPS, activa el GPA y caile atrás. Las mujeres se están quejando de eso, de que los hombres ya no le quieren caer atrás. Ahora los hombres quieren que le caigan atrás. Ubica el número de teléfono, punto número tres. Ubica su número, mándale un mensaje. Dios le bendiga, mujer de Dios. Yo fui el que la saludó, el que tenía la camisa rosada y el pantalón negro. Es un honor. Yo soy su seguidor. Yo la sigo. Tienes que hacer tu diligencia. Sí, sí. Porque no es que tú vas a llegar y que... No, eso es payasería, maestro. Dice que llegué prendido. No, hermano, eso es payasería, no. Yo creo en el estilo antiguo. Todo un caballero. ¿Usted de ahí, del antiguo? ¿Usted envía cartas? ¿Usted cree en enamorarme? Claro que sí, claro. Pero es tú de nueva generación. Porque hay que reconocer que hay jóvenes, mujeres, que ya no les gusta ese tipo de amabilidad. Cómo tú estás, mi princesa, mi reina. No, ya no les gusta eso. ¿Qué es lo que tú dices? ¡Dámelú! ¿A la mujer a la que te les gusta eso o no? Pero la mujer le contiene al hombre, tú estás rotunda con 27. Tú sabes que así no. Entonces, lamentablemente, eso está así, que ya es... Sí, sí, sí. ...a lo tirado. Pero yo creo que, número uno, hay que hacer su diligencia porque hay cosas que Dios... Hay cosas que Dios no puede hacer por ti. Sí, sí. Yo soy de lo que creo que Dios pone 90 y yo pongo 10 y completamos los 100. Entonces, hay mujeres que están solteras porque están esperando que el ángel le hable. Sí. Y hay hombres que están solteros porque están esperando que el alcángel Gabriel o Miguel venga y le diga cuál es la de ella. Síguelo esperando. Sigue esperándolo. En el caso de usted que me conoce, ¿cuál usted cree que es la razón por la cual yo estoy soltero? Tú. Ajá. Hay un principado que te está haciendo la guerra a ti de alto nivel. Tú tienes un problema serio, ministro, pero hay un principado que te tiene atado, ministro. No, no. Lo que pasa es que es complejo, es complejo. No es complejo, líder. Es complejo. Lo que pasa es que lo que tú te estás esperando, síguelo esperando, que en el 2058 va a llegar. Síguelo esperando. En el 2058 va a llegar lo que tú te estás esperando. Pero tú no te sabes que yo he escuchado varias veces. Lo he escuchado esto en congregaciones, en iglesias. Lo he visto en videos y cosas evangelistas y profetas. Yo he escuchado evangelistas y profetas que llegan a una iglesia y en la administración comienzan a reprender y que todo espíritu de soltería, ¡guau! ¡Fuera! ¡Espíritu de soltería, ¡fuera! ¿Realmente existe un espíritu de soltería? Ministro, no existe ningún espíritu de soltería. Ajá. Lo que pasa que nadie te va a hacer caso mientras tú vayas con un bajo a boca a enamorar a una sierva. Hay hombres jóvenes con un bajo a boca del mismo infierno y que ¡Hola, princesa! Desde que la joven huele dice ¡Pero mi madre! ¡Pero un ratón fue que se murió aquí! ¡No hay forma! Entonces, la higiene juega un papel fundamental en esto. Usted sabe lo desagradable que una joven llegue. ¡Hembra! Y que yo te bendiga ahora de Dios y que ese estufo salga. ¡Ay, mi madre! De alita de tripita de bofe eso es algo desagradable. La higiene juega un papel muy importante. Hay un grupo hay un grupo de joven queriendo una brasa pero tienen un bajo a graco encendido. Sí, nadie está en eso ahora mismo. Usted puede ser negro puede ser feo pero que cuando usted llegue la gente diga ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Woo! Hay un olor fuera del humano el tipo tiene un calviclay entonces la higiene juega un papel muy importante. En estos días me llama un varón y me dice pastor yo necesito una consejería. Digo claro ministro estamos para servirle. ¿Qué pasó? Dice pastor yo tengo problema a mi esposa no me besa. ¡Oh! No me quiere besar. Cuando él comenzó a hablar dije ¡Wow! Yo no tengo que llorar ya yo sé por qué ella no te quiere besar. Yo no tuve que orar y que el señor revela cuál es el problema de este matrimonio desde que el hombre abrió la boca yo entendí dónde estaba el problema por la cual la esposa no lo quiso besar. Y esto es un problema grave el tema de la higiene. Sí, sí. Realmente sí. Porque hay gente que tiene un problema estomacal y yo no sé si es que no se han dado cuenta porque hasta los mosquitos caen cuando ellos hablan. Y el principal problema de eso del aliento es que la gente que le huele mal la boca le gusta hablar de Seil. Líder. Pero eso son gente que se que lo ha oído. Dios le bendiga, Pastor. Wow, Pastor. Hay culto mañana. Hermano, míreme. Eso te pone el estómago, el cerebro como que se bloquea. La mala higiene. Y estamos hablando de la boca primero. Entonces, escúcheme bien. Tú nunca vas a conseguir novio mientras no aprenda a tener una buena higiene acá. Porque estamos mal. Hay gente que se cepillan solamente cuando se levantan en la mañana. Ay, mi madre. Después del almuerzo se cepilla. Al acostarse se cepilla. Amén. Eso es higiene. Entonces, hay hombres también. Ojo va Dios de los ejércitos. Tú lo ves con saco, con corbata, todo va bien hasta que hablan. Cielva, déme su whatsapp. La Cielva dice, pero ni muerta, mi hijo. ¿Usted cree que una de las principales causas de la soltería es la falta de higiene? La falta de higiene. ¿Pero en hombres o en mujeres? En los dos. Porque de igual forma, hay jóvenes que tienen que aprender que se hace maricuri y se hace pericuri. Sí, sí. Yo he visto jóvenes con las uñas negras como que trabajan en carbón. ¡Negrecita! Dame la mano. Hay una delicadeza. ¡Wow! Tú ves las uñas. Pero uno ve, pero más negra que yo las uñas. ¡Qué diablo! ¿Y dónde trabaja esta Cielva? ¿Y qué es lo que hace? ¿Trabaja con carbón? ¿O qué? ¿Qué es lo que yajaraca de noche? O sea, la higiene es importante. Igual los pies de las uñas. Hay jóvenes que tú le ves, tú ese sucio metido en las uñas. Hay pericuri y hay maricuri. Sí, sí. Te quiere casar, quiere un novio y me entiendes. Pero ni yo. Yo soltero. Tú puedes tener los ojos verdes, azules. No, manita. Es que eso es desagradable. Perdón. Hay maricuri, repito, hay pericuri. Entonces, tú sabes lo lindo cuando una Cielva, dame la mano, te da la mano y tú ves esas uñas limpiecitas. Amén, amén. Eso es higiene. Entonces, en lo dobando, claro. Ah, pero eso es higiene. También está en el área del peinado. El peinado, sí, sí. Yo no sé si es que la santidad en los moños. ¿Cómo? Un moño parado. Que ni con trementina se puede. Un vaina de cebolla aquí. Un cebollín aquí. Sí. Pero malo. Hermana, no es pecado tú ir al salón. No es pecado lavarte un shampoo. Son así. Hay cinco pesos de shampoo, diez pesos de shampoo. Sí, todavía venden esos diez pesos de shampoo. Hermano, pero estamos hablando del mal olor, del mal aliento. Sí, sí. Pero hay mujeres que tienen un diablo y un nido en esa cabeza. Sí, pero Jesús. Es cierto. Y que tú no vas a conseguir el novio así. Todavía tú le das un abrazo a una fémina y el olor al cabello. ¡Wow! Sí, es verdad. Tú quieres como hablar en lengua, como danzar. Pero hay otra que tú dices Jesús santísimo. Patoli, ¿de verdad todo eso está pasando? Claro que sí, ministro. No. Repito aquí. Ajá. Hay mujeres que han hecho así. Tú ese aguacero así. Tú ese aguacero. Igual hombre, tú ese aguacero. Y después de cantar siete coros pisados en la iglesia. No, cántalo, suda. Por ahí ese aguacero. ¿Dónde salió? Ah, pero hay un tema hormonal también. Bueno, pero usa desodorante. Yo tenía un grajo apití en un tiempo, ministro. Sí. Que no se me quitaba. Ni en la... Iba a la escuela. Mi papá agarró deporte. Ajá. Agarró... Un plazo de carne. No, no, no. No. Agarró cemento. Cemento. Y lo ligó con bicarbonato. Santos Remedio hasta hoy. Escuche, yo no sé... Un empañete fue el que me hizo. Un empañete. Pero santo... Es que la higiene es importante, amado. Sí, sí. Real. Tú sabes lo feo que tú llegar a un lugar con un mal olor en las axilas. Es muy desagradable. Entonces, esas son las gente que van a abrazar. ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! No. La limpieza juega un papel fundamental en el tema de la soltería. Usted va a salir, mírese los ojos, con toda esa lagaña aquí, a lagaña acá, y le gusta la gente... Con eso, con esa adoba mayonesa aquí al andemito. Con esa adoba de mantequilla. Y aquí, no. Es cierto. La higiene importante. Había un problema que teníamos los jóvenes en los cilicios. Y eran algunos hermanos que cuando se quitaban los tenis, se iba a la comunión. Ahí va a entrar de nuevo. Porque el tema es que no solamente a los hombres les da psicote, a la mujer también les da psicote. ¡Ay, mi madre! Y cuando una mujer les da psicote, son más peligrosas que el hombre. Es una bomba atómica, ministro. Sí, es más peligroso. Es peligroso. Es otro tema. Oigan, mi hermano, hay polvo mesana. Mira, y yo estoy hablando desde mi experiencia con el tema de los pies. Sí. Porque yo estaba atado. Él te estaba atado a un psicote. Jesús tuvo que liberarme, ministro. Yo estaba atado, claro, yo lo confieso. Yo jugaba pelota. ¡Ay, mi madre! Y yo cuando salía del play con eso bien sudado y yo entendí ya después que fui que decía, no, yo no puedo ser así. Sí, sí. Hay polvo, hay media. Claro. Entonces el problema es que a veces utilizamos una media mil quinienta veces. Ah, sí. Y es un tema, aprenda a lavar la media. Sí, claro. Eso ten y lávelo, póngalo en el sol. Sí. Entonces, no repita un poloche cinco veces, cinco veces, en cinco días, el mismo poloche. Entonces, hay cosas que uno, mira, y es como yo te digo, ¿sabes lo lindo? Que donde tú llegues. Sí. Guau. Qué olor. Él no es lindo, pero ese hombre tiene una fragancia. Y la sonrisa. También hay brillan labios, también. Pero que también es otro problema, hay muchos varones de Dios que cuando van a dar esa sonrisa a la sierva, tienen tres empanadas metidas entre un diente. No, pero espérate. Que están ahí. La mayoría de las mujeres de hoy en día le gusta ponerse brazy. Sí. ¿Brayzy qué se llama? Braker, sí. Braker, Braker. No, Braker no, es Brackets. Es Brackets. Ok. Voy a mirar la cámara. Sí. Por amor a Dios, si usted tiene Braker y está soltera, sí, y está soltera, y tú te acabas de comer una empanada o te acabas de comer un arroz o una carne, cepillas donde de salir. Es de mal gusto que tú vayas a dar una sonrisa a alguien. Hay gente que hasta el mulo de pollo se le ve así guindando. El sándwich de pierna todavía está aquí metido. Eso es algo feo. Yo antes pensé, yo dije en mi vida, yo nunca me voy a poner eso. Porque yo veía que la gente hablaba y tú leías toda la carne, toda la ensanada, toda la yaniqueca, el huevo. Metido ahí atrabancado. Es verdad. Oye, eso es feo. Es desagradable. El que tiene Braker, como usted le llame, tiene que tener una higiene muy fina, enjuágase la boca. Tiene que andar con un cepillo porque todo eso se queda ahí, ahí. No, no, no. La mujer, que es mujer dura, que sabe que dura, anda con un bultico que siempre... ¿Y los hombres? Los hombres tienen que andar con un cepillo. Yo tengo un bultico en el carro, un bultico eso que compré en Bullington allá en Estados Unidos, de esos de 14 dólares. Y ahí hay un desodorante, un cepillo, una pata de dientes. Como debe ser. Estos temas no se hablan, la higiene juega un papel fundamental. Hay mujeres que se enamoran hasta de tu perfume, de tu forma de vestir, como tú hueles. Entonces, y queremos a veces malinterpretar. Y antes de otra cosa en el tema de la higiene, hay gente que tú le miras el oído y tú le ves tú esa basura. ¿Cómo se llama? ¿Es cera? Cera de oído, sí. Óyeme, hasta aquí le llega hasta aquí. Hasta aquí la cera. Amarilla. Eso es feo. Es desagradable. Es desagradable. Es desagradable. Entonces, también está el tema la depilación. ¿Cómo así la depilación? ¿Pero eso es del diablo o no? La depilación. ¿Y no es pecado? Eso es de que depilarse la... No, no. No es del diablo. Pero hombre, hombre es de que depilado por todos los lados. Es de que el pecho y todos los lados. No, no, no. Eso es higiene. ¿Higiene? Claro. Hay hombres, hay mujeres, hay una mujer... Pero ¿en qué ensucian los pelos? No, líder, que eso es falta de higiene. ¿Pero por qué es falta de higiene? Falta de higiene. Yo estaba en una actividad en una ocasión y una joven hizo así. Yo no sé si el cabello estaba aquí. Ya era trenza que se podía hacer aquí. Cuando cantaron levanta mi mano. Aunque no tenga fuerza. Aunque tenga mil... Tiene mil problemas. Entonces, ministro, la higiene es un papel fundamental. Ejemplo. A veces vemos a alguien que está sucio. Sí. Decimos, wow, él es humilde. No, él es humilde. Él es un sucio. Él es un sucio, de verdad. Ella es muy humilde. No, ella no es humilde. Sí. Pero un poquito serio esta parte. Y la persona que no tienen es recursos, que tienen batalla. Líder, pero es que andar sucio no tiene que ver con humildad. Pero a nivel de dinero, están pasando muchos problemas, pasan hambre y todo eso. Lava la ropa. Hay gente que le higiene la boca porque pasan hambre y el estómago y la vaina y la gatriti. Ministro, hay muchas cosas para poder solucionar ese problema. Tú hablas de la pobreza, pero hay gente que no son ningún pobre porque son los que priven de bichán y de papi champú. También, Dicen que ellos la tienen, que son la para, que son la pámpara y que ellos sí están prendidos en candela. Sí. Pero el bajo a boca dice otra cosa. Sí. Entonces usted como siervo de Dios, como sierva de Dios, des un lenguaje bucal. Hagas un lavado de estómago, de tripa, de mondongo, de corazón para que todo eso salga. Es un punto muy importante que nadie se va a enamorar de ti y va a querer estar contigo mientras estén en esa condición. Eso es verdad. Yo te dije ahorita del hombre que me senté. Por lo menos nadie que valga la pena. Yo te dije ahorita del varón que me dijo, pastor, ella no me besa, pero ¿cómo te va a besar? ¿Cómo te va a besar? Entonces, la higiene, tú. ¿Usted está de acuerdo con lo obeso en el noviazgo? Con lo obeso en el noviazgo. Mira, todo depende. Yo te voy a hablar desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Sí. Mucha experiencia. La que hoy es mi esposa. Yo le dije, tú y yo no podemos seguir así. ¿Ya Dios nos habló? Sí. ¿Dios te confirmó? Sí. A mí también. ¿Qué esperamos? A mí nadie me venga con ese cuento feliz. Y dije, vamos a casarnos. Si no nos casamos, tú sales a preñar. O vamos a cometer un error y todo lo que venimos construyendo y hablando va a caer. Nos casamos. ¿Por qué nos casamos? Porque el fuego es fuego. Y gasolina y fósforo no pueden estar juntos porque queman. y hay jóvenes que sienten mucho. Sí. En un beso algo puede pasar. Sí, ya. Eso lo hemos hablado aquí. Porque esta gente no andan en piquito. Esta generación andan en piquito y no. Ya nadie se da piquito. Esos son besos de aguacero. Besos mojados. Y media hora y media hora y media hora y tú me dices y yo te digo. Y me engüeteo. Y hay jóvenes que son las que dicen ya no aguanto más. Y le bajan la cabeza al hombre. No, 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 no. No, no, no. No, no. Eso no está pasando. Y dijo mi abuela que el que da aquí Eso no está pasando. Eso no está pasando. Eso pasa. Suelta lo otro. No, eso no está pasando tampoco. Si no, a lo contrario no deja de pasar. Consejo para usted joven y mujer de Dios y joven de Dios. Si ya Dios te habló tiene tu pareja ¿Qué tú esperas para casarte? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Huir de la tentación. Y Dios habla con Timoteo corre, huyele. Sí. Esas pasiones porque la Biblia no se equivoca. La Biblia habla de las pasiones juveniles. Cuando un joven que es hormona es tan revoltía que no cogen consejo. Sí. No cogen ayuno. No cogen oración. Oye, José huyó. Y tú, José no quiso acostarse con esa mujer. Él quería. Esa mujer te abató. La esposa de Potifar. un cromo. No podemos querer tapar el sol con un dedo. José lo hizo pegado trillizo. ¿Qué pasó con José? El temor de Dios. No fue otra cosa. José no era un superhéroe. Te voy a otro dato. Si José no se va corriendo la preña. y él dijo si me quedo dos minutos más el impulso la voy a abrazar la voy a besar me la voy a comer. ¿Qué hizo? Salió corriendo. Sí. ¿Qué pasa hoy en día con esta generación que somos superhéroes? Yo no barajo pleito. A mí cualquiera que me haga un visaje yo entro. Ay, mi padre. Entonces son tan guapos que en vez de correr están encima del problema. Y después viene el dolor de cabeza. Señor, ¿qué hice? Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ayúdame, José huyó. De la tentación se huye. La prueba se atraviesa. Voy a repetir eso. De la tentación se huye. La Biblia no te manda a pelear con tentación. Y tenemos gente que pelea con la tentación. Con la tentación no se pelea. De la tentación se huye. Y lo fuerte es que la misma Biblia enseña que Dios no tienta a nadie. Porque Él no puede ser tentado. Dios es tan santo, tan perfecto que Él no puede ser tentado. Por eso Él no te tienta. Cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia se ve atraído. Entonces, este mensaje es para alguien. porque hay alguien que está peleando con ese espíritu y está siendo tentado y hace cosas que no quiere hacer y cae donde no quiere caer. Y dice, Señor, con mi fuerza yo no puedo. Dios te dice, no es cuestión de fuerza, es que huya. Porque hay gente que hay que bloquearlo. Hay gente desde que te llaman, tú sabes que es pavería. Hay gente que nunca te van a llamar para decirte cómo tú estás, cómo va todo. Eso está pasando en el cristianismo. Eso pasa en todos los lugares. De que, de que, de que, si tú me mensajes míos tú sabes para qué. Es de los cristianos que estamos hablando. Es de los cristianos, es con cristianos que yo estoy hablando y los no cristianos que quieran recibir los reciban. Hay amiguitos porque yo le tengo miedo a eso. Es que yo dije, a mí, mi manito. Mi manita. No, es manita. Manito. O manito. Y una cercanía y yo te busco y yo te busco y mi manito y mi... Entonces, hay ciertos manitos que te escriben y tú sabes para qué te están escribiendo. Para nada edificante. Hay manitas, sí, porque hay manitas también que escriben para nada edificante. Entonces, yo sé para qué tú me estás escribiendo y desde que me escriben me descontrolo porque la carne lo que quiere carne, carne lo que quiere chulete y carne más carne. ¿Qué da? Mondongo. Claro, mondongo. Entonces, carne a la carne. ¿A qué vamos a llevar la carne? A carne. Entonces, si yo sé que tú me... Yo te voy a bloquear. Te saco de mi vida para yo poder mantener mi vida espiritual porque hay muchos jóvenes que no se han establecido. No es porque no quieren, es porque hay un componente que cada vez que lo llama lo saca de casilla. Sí, hay componente. Y hay amiguitas. O sea, hay gente que tiene su clavito ahí. Ministro, hay amiguitas, porque hay jóvenes que son de Dios, pero hay ciertas amiguitas que la tienen así de sacata. que eso no es nada. Que ven, chulealo. Bésalo. Tú te puedes acostar con él porque eso solamente lo vamos a ver tú y yo. Oye, qué consejo diabólico tú y yo. Qué pastor, ni pastor. No es pastor, es Dios que te está mirando. Entonces, hay amiguitas que están en un círculo que no han podido salir y están haciendo y deshaciendo. Hay gente que hay que sacar de la vida. Hay gente que hay que bloquearlo, darle para afuera, porque si no me edifica, no me ayuda. Maestra, maestro, es para afuera que va. Entonces, jóvenes que son de Dios, porque están en un círculo que no han podido vencer. ¿Sabes que hay amiguitas y amiguitos que te involucran? Claro. Que si tú no despiertas a tiempo, cuando tú despiertas, hace rato que tú pasaste a ser una víctima y nada más hay que decir, su mamá está llorando, se murió y su mamá llorando. Está profundo eso, mío, está profundo. Y lo fuerte es que cuando queden embarazadas, porque tú estás viendo que no queden embarazadas, no es porque no están haciendo nada, es porque se están cuidando. Sí. Pero usted no cree que para el nivel de presión que tenemos los jóvenes en torno al área sexual en las iglesias, se nos da muy poca información sobre eso, se nos ataca mucho como guárdate, cuídate, pero se nos da muy poca información sobre cómo manejar la sexualidad que todos la tenemos. Desde que un niño tiene una erección, ya tiene algún tipo de actividad sexual, tiene algún tipo de interacción sexual con la vida, con el mundo, igual la niña cuando se está cruzando mucho la piel ni la cuestione. No sé si usted me entiende, la iglesia casi no nos dan información de eso, ¿por qué? Lo que pasa es que la iglesia en ciertas áreas y en cierto sentido ha perdido la visión, porque la iglesia se ha convertido que todo es fuego, candela, chipa, llamará, que siéntelo como llama, siéntelo como fuego, siéntelo como carbón, como anafe, como chipa, todo lo que prenda. Y lo que está sintiendo el fuego en otro lado. Y nos estamos olvidando de dar conferencias familiares orientación sexual y ayudar a la juventud a restaurar los matrimonios porque le estamos dando fuego por un tubo y siéntelo ya vi tanto fuego que estamos echicharados. Entonces, hay joven que no saben qué es una ni cómo van a penetrar a la joven. O sea, todo eso debe de darse en orientación sexual. Yo he sabido de casos de pastores que en la luna de miel lo han llamado. Ese pastor, yo no sé por dónde cuál es el orificio por dónde a usted le ha pasado eso. Falta, falta de orientación. Pero con esto internet que hay hoy en día, ministro. Eso fue hace muchos años. Sí, eso fue tú me estás hablando de algún el tiempo Trujillo, ministro. Hasta Matusalén estaba claro dónde estaba ese orificio. Entonces, ya en esta nueva era de la tecnología que tú estás ley de un click, hay gente que sabe más que uno. Entonces, vuelvo y caigo en el tema de la higiene. La higiene es importante. También el hombre todo el tiempo pelú, sin un cerquillo. Sí. Por ahí dijo uno que... Luego atrás de para acá Michael, Michael. Ese señor dijo, dije, Que él no se hace cerquillo. ¿Qué? Y esta hermosura, yo no soy tan lindo. O sea, el tipo se hizo cerquillo y dijo, yo no soy tan lindo, pero esta hermosura no me la dio. Hay cosas que... Hay gente que está loca también. Tú me perdonas, pero discúlpeme que yo me ría. Pero hay cosas como que... Esto es loco de hoy en día, como yo lo entiendo. Que él no se hace cerquillo porque él se hace cerquillo. Él se ve muy lindo. Y esta hermosura. Ojo, va, no venga ahora. Entonces, hay cosas que uno dice, no tiene sentido. Entonces, usted como hombre, toda esa barba regada. Usted tiene que tratar de tener la buena higiene importante en esto. Entonces, hay jóvenes, repito, que no se han casado por la mala higiene y también la forma de vestir. Porque usted puede ser pobre. Pero como yo me pongo una camisa rosada aquí y me pongo un pantalón rosado también. Ay, mi madre. O un pantalón rojo. Y uno tiene nivel de lumínico. Usted lo ha visto a Flodelón. De esa gente de África tranquilo. Lidl, hay cosas que no van. El que te dice por esto es un ridículo. Hay algo también, Pastor, que he escuchado muchas quejas de esos mujeres. Que es que no pueden tener una conversación interesante con un hombre. Se sientan con los jóvenes y no tienen nada interesante que decirle. Le hacen preguntas triviales. No le hablan de temas interesantes y profundos. ¿A qué usted cree que se debe eso? Lidl, es que hay un grupo de profetas y de evangelistas solteros que quieren que Dios le dé a su esposa. ¿Por qué están jugando a Free Friday? El día entero. Ni Dios le puede hablar. Mortal Kombat. ¿Están viendo a Goku? ¿Cómo se llama la película donde tiene como una un caco pelado? Un caco es Freezer, Freezer. No, no, es una los avatar. Los avatar. También los avatar. Y te va a quedar solo, mijo. Sí. Manito, va a morir solo. Sí. Mientras sigas jugando a Free Flyer, sigas viendo Mortal Kombat, tú debes ponerme un sonido de nota brutuosa, brutuosa. Con todo el corazón como varón de Dios, te digo algo, a ti soltero. Si sigues jugando Free Flyer, si sigues jugando Mortal Kombat y sigues viendo a Goku y a los caballeros del Zodiaco, va a morir solo. Yo te veo junto a Soledad. Soledad está contigo y Soledad nunca te va a dejar mientras sigas así. Y todavía ahí se casan y no atienden a su mujer. Ay, por estar jugando PlayStation. Por estar jugando PlayStation. Y salió el 5. y no había cuarto para comprar el bendito mueble a la esposa, pero apareció dinero para comprar el PlayStation número 5. Ay, mi madre. Sí, hay mujeres que se casaron y ya no saben qué hacer. Porque el marido está jugando El marido no lo atiende. Jugando PlayStation. También bombillo. Voy ahora. Ya está la comida. A las 12, le digo, son las 2 de la tarde y está jugando PlayStation. ¿Cómo se llama el juego donde sale uno con la pistola? Call of Duty. Call of Duty. Mejor quédate con Call of Duty. Call of Duty debería de ser tu amigo, tu esposo y tu amado. Está profundo. Pero muy profundo. Estamos con los hombres. Está profundo. Está profundo. Pero hay mujeres que tienen lo de ellas también. Ajá. Sí. ¿Cuál, cuál, 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 cuál de la mujer? Ministro. Esta farándula la tienen a la mujer loca. ¿Qué? Ayer nadie fue a la iglesia. Nadie se congregó. Para saber quién le va a ganar a Carlos Durango a los pocos. Yo fui solo a mi iglesia. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? ¿Y qué pasó? El pueblo de Dios apareció. ¿Dónde estaba? En los premios. En la alfombra. Sí. ¿Cómo estaba? Eso es una estupidez. Estamos siendo dominados por eso. Estamos siendo dominados. Tú te quieres casar tienes que aprender. Es que te voy a decir algo también. Hay mujeres que no se van a casar nunca. Sí. ¿Te crees? Hay mujeres de las que me están mirando que no se ven freír ni un huevo. También es verdad. Sí. Y tú le escuchas yo no sé cocinar que se vaya a casar conmigo. Es que hay mujeres que creen que por su linda cara atención país. Usted mujer no crea que por tu linda cara se van a oficiar de ti. Tu cuerpo puede estar como una guitarra como un bajo y lamentablemente si tú no sabes freír un huevo no sabes freír salami no sabes hacer jajarón blanco ni guisar una bichuela ni un pollo ay mi madre oye muy bien hay mujeres que apuñalean el plátano hay plátanos que sufren antes de morir porque hay mujeres que no saben pelar un plátano hay plátanos que dicen mira aquí ¿y cómo fue que pelaron esto? No saben pelar plátanos si estoy hablando contigo tú no sabes pelar plátano tú no sabes freír huevo tú no sabes quizá bichuela ¿cómo te quiere casar mija? ¿por tu linda cara? ¿por tus ojos verdes? ¿por tus ojos azules? no los hombres no andamos en ese en esta vuelta nosotros no necesitamos un maniquí necesitamos una mujer que sepa cocinar que sepa resolver hay mujeres que dicen que eso es machismo lo que tú estás diciendo que no ese pedazo se va a ir viral y tú no lo sabes ok respóndame eso ¿cómo fue? respóndame eso hay mujeres que dicen que eso es machismo que la mujer no tiene que estar cocinando obligado ni tiene que estar limpiando la casa ¿y quiénes tienen que limpiarlas? dicen que eso es machismo porque hay mujeres que se quieren casar con rico para tener empleada ah sí ¿sabes lo lindo que cuando tú llegas a ciertos hogares que tú ves esa cocina limpia uno ha averiguado uno dice que se mete a la casa ajena y uno tiene un ojo para acá esa cocina limpiecita o así así esos mueblecitos bien arreglados wow vive una mujer el hombre soltero no el hombre soltero vive de salvo dímelo a mí cuando yo estaba soltero no había un régimen ahora bien pero tú llegas cierto ¿qué es esto? mujer casada ¿quién qué está? no sé es lindo cuando tú llegas a un hogar que tú ves todo delicado bien bonito bien hermoso la cosa es totalmente diferente es así pastor es así señores este contenido ha sido una locura estamos demasiado fuertes suscríbanse a este canal manténgase activo a todo este contenido esto es picante pero edificante siga al pastor en sus redes y déjenos en los comentarios otras razones que ustedes creen por lo cual hay tanto soltero hoy en día y cualquier otra pregunta que usted tenga también déjala ahí bendiciones gracias 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 por ver el video.